Aplausos señores porque ahí está San Jorge, está el equipo de Bernasconi Ahí está el equipo salteño señores, está Gimnasitiro Pero está buscándolo Amieva Aquí viene Bulgarelli, ganaba Bulgarelli Remate, golazo Golazo de Gimnasitiro, lo hizo Nicolás Aguirre Quedó esa pelota allí bollando, no, dudó el número 11 Amieva, engancha del 9, la hizo bien, atención, se viene Bulgarelli Va Bulgarelli, 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 gol, Bulgarelli, gol Gol de Gimnasitiro, Bulgarelli, aprovechó el gran pase de Amieva Y definió ante la chique del arquero Gonzalo Carniel De contra, Gimnasia derrotó a San Jorge, 2 a 0